¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en otro video más. Y pues también hoy nos encontramos desde Coatzokitengo Guerrero. Hoy estaremos hablando un poco de lo que será el transcurso de lo que es la fiesta en honor al Santo Patrón San Agustín. Los invitamos a que nos acompañen durante este video y miren un poquito del transcurso de la fiesta. Y miren un poquito del transcurso de la fiesta en honor al Santo Patrón San Agustín. El día de hoy 27 de mayo del 2024. Y pues también a ver um precisamos de lo que será el transcurso de la fiesta. Y porque es un gay de todos, precisa que cualquier persona nos ofrezca elasticidad, y luego se encuentra una gloria con la presidencia. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos desde Guazobiteño Guerrero Oye, estaríamos hablando un poco de lo que será el transcurso de la fiesta en honor al Santo Patrón San Agustín Así es como se ve Cuatzo El día de hoy está algo lleno de humo pero bueno ¡Gracias! 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 Winf tú ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Ahí nos da mi todo refresquito aquí el compas ¡Saludos! ¡Santiago! ¡Ultimo de carrera! ¡Saludos! ¡Saco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!